Hola, mi nombre es Sebastián Lezcano Botero, más conocido como DJ Sebastián Lezcano. Mis inicios dentro de la música electrónica fueron más o menos aproximadamente 10 años. Comencé escuchando Transfactor y Trans, de ahí fue apasionándome todo este cuento y de a poco con un primo fuimos pues como mirando conceptos de música electrónica. Empecé ya a estudiar en la escuela de DJ, de DJ Station acá en Medellín y llego a un club muy importante de la ciudad de Medellín, muy famoso que fue Fortaleza y de a esto llegué a tocar en Rumba Estéreo. En Rumba Estéreo duré más o menos dos años y medio. Mi nombre es Luis Fernando Rodríguez, yo soy DJ Shop, vengo con la música electrónica desde hace más o menos unos 15 años, algo más y pues en realidad el gusto por la electrónica surgió cuando mi hermana llevó a mi casa pues unos cassettes con música electrónica. En ese tiempo se escuchaban géneros como el hip house, el techno rave, el dance, apenas estaba surgiendo digamos que la música electrónica. El recorrido empieza a los 15 años que empiezo a conocer estos equipos y empiezo a sollármela pues con la música electrónica y he tenido la oportunidad de tocar en varias partes del país. La conformación del dúo Tuvisap se dio base a varias cosas que fueron surgiendo. Algún día me invitaron a tocar a un bar en San Antonio de Prado, allá conocí a Fercho, empezamos a mirar pues que teníamos como la misma afinidad dentro de la música que tocamos y ahí empezamos como a hablar y a tener propuestas de cómo llegar acá a la música electrónica y así fue que empezamos a darle fuerza al Breda House. Y ya este concepto de dúo lo llevamos a cabo aquí a Radio Tu Ciudad. El director Omar nos ofreció un espacio los días jueves desde las 7 de la noche y los sábados que emitimos en vivo desde la terraza VIP de Radio Tu Ciudad. Terraza de la Emisora es un lugar donde se tiene una vista muy bonita de Medellín y se puede disfrutar pues de la música House. Es una emisora que tiene un promedio de 12.000 oyentes diarios. También hacemos emisiones en vivo vía streaming. Tenemos varios puentes con emisoras en Boston, en Miami y allá también pueden observar nuestros programas. Y hoy por hoy venimos siendo una de las emisoras de música electrónica más visitadas a nivel mundial.